Para convertir en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el decimal. Y si no está el decimal, 0 a este lado no vale nada, o sea queda solamente 204. Ahora debajo, siempre primero el 1 y como después del punto para este lado hay 3 números, entonces se coloca por acá 3 ceros. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone debajo. Ahora, se puede simplificar ya que ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2. Arriba entre 2 sería 102, abajo sería 500. Todavía se pueden entre 2, arriba entre 2 queda 51 y abajo 250. 51 y 250 ya no se pueden simplificar porque no se pueden dividir entre un mismo número. Pero por ejemplo, 250 se podría dividir entre 2 o entre 5, pero arriba no. Por eso queda ahí, 51 sobre 250. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!